Muy buenas tardes, infecciosos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos ante el que puede ser el último capítulo, ¿eh? Porque no sé si nos dará tiempo a hacer todo lo que tenemos que hacer, chicos. Vamos a quitar los guardias. Vamos a quitar, a bajar, a bajar, a bajar. Pfff. Constructores, tenemos 260. Vamos a ver qué podemos hacer con esos 260. Nos vamos a ir a... A buscar aquí. Vale, venga, vamos. Vamos. No puede, no puede, no puede ir a ningún sitio, no puede ir a ningún sitio porque tenemos que... Hay que hacer primero este. Vale, 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 vale. Calma, calma, calma. Y el coche estará lleno, ¿no? No, el coche está bien. Vuelve, 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 vuelve. Claro, claro, ese está lleno. Y este también está lleno. Vale, 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 vale. Pues nada, chicos, pues... Vamos a darle y que... Y que sea lo que Dios quiera. Sí, 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 sí que necesitamos resursos. Pero... Ya te digo, no sé si lo vamos a... A poder llevar o no. ¿Puedo meterme aquí? Es el almacén, ¿no? A lo mejor lo dejarán en el almacén. ¿Sí? Vale, bien. Vuelve al coche. Tú aquí. Vamos a buscar las armas. Vuelve al almacén. ¿Vuelve al almacén? Vuelve al almacén. Vuelve a buscar esto. Vuelve al almacén. Vale, ¿qué viene ya la gente? Joder, Dios, es que... Vente aquí. Vale, he quitado los de... La construcción, lógicamente. Comida... Para un día. Es que no tenemos comida porque no han reparado esto, pero bueno. Y meterlos a... A la guardia, todos. Todos a la guardia, sí, sí. Vamos a ver qué pasa. No tenemos metal, no tenemos nada. No pusimos a nadie a saquear. Con lo cual, esto va a ser muy complicado, eh, levantar, eh. Si nos atacan ahora... Tenemos 37 armas, tío. ¿Qué tal, coche? Claro, si no ponemos a nadie a saquear, es imposible. Tendríamos que trabajar en la cocina. Saquear... Y construir. Vale. Está claro. Va a amanecer a las 6. No va a haber ningún ataque. Con lo cual... Bueno, vamos a esperar. 6 y cuarto al amanecer. No, no. No parece que vaya a venir un ataque. Vale, vamos a sacar a la gente de la guarida. Vamos a hacer... En la cocina quiero... A todos. Saqueando quiero... Bastantes. 54 y el resto construyendo. Adelante. Vamos. Vosotros. Aquí hay alguien. Sí, vale. Vais a ir a... Hacer un saqueito. Que todavía puede que haya... Ostras. Guau. Vale, hay una berlina. Déjala, 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 déjala. Que puede ser bueno, que puede ser bueno. Madre mía, es que cada vez está más lejos la... Vete a hacer todo esto. Venga, vamos. Atardecer a 6.40, vale. Venga, vamos. Es que sí. A lo mejor lo conseguimos, eh. ¿Tiene tantas armas en el coche, tío? Estos van, vienen, vienen a buscar. Clear. Vale, vuelve. Vente aquí. Ah, pues que ha pasado por ahí y ha cogido las armas. Vale, vale, vale. Vale, la 6. Se acabó. Se acabó la fiesta del saqueo, se acabó la fiesta de la construcción. Mételos a todos aquí. Adelante. Vete a coger estas armas. ¿Puedo cogerlas? Llego a un enjambre. Pfff, olvídate. Escucha, eh... Crea una nueva patrulla. Quiero que te vengas aquí. Quiero que te vengas aquí. Crea otra patrulla más. Quiero que te vengas aquí. Quiero que te vengas aquí. Crea otra patrulla más. Quiero que tú te vengas aquí. Crea otra patrulla. Quiero que te vengas aquí. Vale Todo el coche Voy a coger estos recursos, por favor Estás lleno Vuelve Ordaz, chicos, ordaz Quédate aquí Es el final Yo creo que es el final Bueno, bueno, espérate Tienes una cantidad máxima de patrullas Como veis Se ha alcanzado la cantidad máxima de las patrullas Se han pirado, se han pirado, se han pirado, chicos Quita la guardia Mete todas a saquear Todas a construir No queda comida Vamos dentro Hay que sacaros de aquí ya de tiros Eso es Disuélvete Disuélvete La morada en nuestra zona está muy baja La gente está en límite Si no hacemos nada Pronto empezarán a marcharse No es lo que pueda Disuélvete Disuélvete Tú, disuélvete 18, tíos Pues A construir A construir Es que no tenemos Gente, tío ¿Para qué queremos tantos constructores Si no tenemos gente? Es que es ridículo El coche Nada, nada, nada Si ya me ha iniciado Ahora vendrán Nos pondrán Finos Catalinos A todos Y... Ya está Ahí Ahí Vale, chicos Pues nada Seguir defendiendo aquí Como posesos A la guardia Y que sea lo que Dios quiera Venga, dale No tengo comida La gente se va a empezar a marchar Ah, que... Hay un empado general Pero bueno Vamos a esperar La cocina No está Pararnos como podáis Ahí está Ahí está Perros ahora Vosotros vais a disolver Y vosotros también A ir a Headwaters El coche Amanece a las 5.49 Pues todavía puede que haya opciones Si no recibimos un ataque Grande Quiero aquí al máximo de trabajadores Y al igual que aquí Quiero al máximo Quiero todos los saqueadores posibles Sácaros ya de las guardias A saquear Y el resto a construir Nos da descubierta ¿A dónde? Por ahí Vale, vale, vale Vosotros Aquí Vale, no hay problema No hay problema Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien Vale Vosotros vais a ir A hacer algunas cositas Por aquí Vamos a hacer este edificio Este, 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 este Y este ¿Vale? Y ya luego Veremos qué es lo que ocurre Adelante Venga, vamos Estamos en mayo Tenemos mucho día por delante A ver si es posible que no hagáis Refugio, estructura de las ruinas De momento no quiero arreglarlo Vale Tenemos Un camionito Para, para, para Venga, que nos da tiempo A dar Una vueltecita ¿Vale? Quiero que me hagas Este 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 Y este Adelante Venga, vamos Arreglarme la cocina Hombre Gente dispuesta a unirse Sí, sí, sí Que se unen Mándalos, mándalos Mándalos a todos Quiero a Casi todos Construyendo No sé He sentido saqueando Vale Hola, que de gente Viene Bien, 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 bien Edificio terminado Edificio terminado ¿Y qué? ¿Cuál? Vale Más gente Aquí Building complete Vuelves Con comida Vale Hay nada de comida Estación de Trabajadores muertos De hambre Que sí Que lo sé Pero que antes Hay que hacer esto Chiquillos Estoy esperando A ver si me lo hacen A ver si me lo hacen Para, 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 para Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Están las siete Tú sigue ahí Edificio transformado Este que dinero La conservera No metas a ninguno En la conservera Porque te va a quitar metal La cocina Cago en pie Vamos, la cocina La necesito Tíos Prioridad altísima Para Vuelve Para Ya está La preparación De alimentos Vente tíos Venga, vamos Lluvia Ni os mováis Un coche Este por aquí Bueno, pues vamos A esperar A ver que Nos depara La noche Vale Hay una herida Vale Creo que no van a venir Esta noche tampoco A lo mejor Tenemos suerte Bueno Tenemos veinte de alimentos Chicos Te hago un enjambre ¿Dónde? Vale, arriba A ver esta zona Del mapa Me gusta también Esta zona La próxima Va a ser una isla Que podamos A ver si encontramos Una isla A ver si me decís Dónde puedo 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 Hacer una base Buena No van a venir Creo No quiero a nadie A la fábrica Eso es Es que si no Se me come El metal En la ciencia Si que quiero A gente ¿Por qué no? ¿Por qué no hay ciencia? ¿Por qué me lo rompieron? ¿O qué? Si no hay edificio de ciencia Chicos Vale Vamos a poner el edificio de ciencia Porque Nos lo Está roto O sea No aparece Pero vamos a hacerlo más grande ¿Vale? El centro de investigación Va a ser Este Ese va a ser el centro de investigación A ver qué pasa Vale Vamos a hacer ya Vámonos No sé De dónde están preparando Los alimentos Porque no hay Dame estos Y vosotros Os vais a venir Aquí a hacer estos Vale Y Voy a sacar las guardias Vale Perfecto Adelante Vamos Chicos vamos Que todavía podemos Calma calma Este se ha quedado bogeadísimo Venga Venga Los saqueadores Hacerme cosas Uh Mira lo que hacen He terminado ¿Cuál? Este cuál era De las armas Oye, oye, oye Que viene gente Que viene gente Joder Un momento Muertos todos Se veía a venir Oye, ¿y este coche? ¿Qué hace aquí? Nosotros tenemos dos coches Otro aquí Y otro aquí Y ha aparecido Otra vez el coche Lo han reparado Como Pues vete, vete, vete Vale A constructores todos A saqueadores Quiero que me rompáis Este edificio A saquear Venga, vamos Ya está la cocina funcionando Genial Quitamos Estos saqueadores Vete gente en la cocina Vete tíos Vale Tenemos gente en la agricultura Muy bien Muy bien Parece que nos vamos a recuperar Tengo otro coche Aquí Quiero que este coche Me lo vais a reparar Venga Solo no es todos Venga, vamos A las 7 ¿Cómo vais por aquí? Unos cuatro Volver Vale Vuelve Vuelve Bien, bien, bien Traeis mucha comida Bien, bien, bien Eso está bastante bien Adelante Uy, al final Nos han quitado esta mierda Transmisión entrante ¿Qué creéis ahora? Sir, hemos encontrado Un grupo de personas Que queramos Nos reunir Gente dispuesta Añase a nosotros Aceptamos Ya no tenemos Nada que perder Hay que aceptar A todo el mundo Fuera del metal Involuto Vale Se van Vamos a quitarlos De aquí Fuera constructores Fuera saqueadores A las guardias Todo el mundo El resto A saquear El resto A construir Preparación de alimentos Porque hay 39 De 64 Por la conservera Verdad Pero es que la conservera Tira mucho De metal Donde te queda 12 Donde te queda 10 Tíos Más saqueadores Adelante ¿El coche? Ok El camión Tío Joder Lo que tarda en llegar O sea que Te lo rompen Está ahí roto Pero lo arreglan Y vuelve a salir Básicamente No está mal Vete por acá Tenemos esto Bien 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 Vamos a intentar Cerrar ya Muro fortificado Quiero cerrar De momento aquí Vale Quiero hacer Una puerta fortificada Aquí Correcto Quiero hacer Muro fortificado Quiero que venga aquí Y esta parte de aquí Me la vais a quitar Eso es Quitarme esa parte de ahí Vamos a ver Qué pasa Cogeme esto Anda Todavía hay opciones Está en la enfermería ¿No? Tiene que haber un tío Pues pómelo Vais a ir a la enfermería A curaros Vale Igual que vosotros Vosotros estáis bien Bueno Tú estás un poco jodida Pero bueno Aguantas A lo mejor aguantamos No lo sé No lo sé ¿Puedo poner aquí Otra Puerta fortificada? Ah pues mira Sí Vale Pues vamos a ir cerrando aquí El Murete Aquí Bien 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 No está nada mal Ahora Aquí quiero que lo hagáis Quiero que lo Volváis a hacer el muro Lo reparéis Por favor Vale Las doce ¿A qué hora amanece? A las cinco y media Parece que no va a haber Ningún ataque Parece No lo sé ¿Soy os curado? No voy a perder Ni nadie En la puta enfermería ¿Verdad? Vale Bueno, bueno, bueno Ahí vienen Ahí, ahí, ahí Vean el mono Quietos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un momento No hay trabajadores disponibles Vale, vale Vale Dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ya no puedo crear más patrullas ¿No? No Me he alcanzado el máximo Sí, bueno Pero no es tan grande Como la otra Matar al gordo Matar al gordo Eso es Salir Algo Eso es Ersk ¡ Algo 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 Vamos, para Para, 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 para Que vienen más Joder, tío Aquí 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 Atrás Atrás Vamos a aguantar, eh Vuelve 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 Qué lento sois Si no tenéis arma, si no tenéis munición Bueno, y estos, ¿por qué están aquí? Sal, 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 sal A ver Un momento, un momento, un momento, un momento Todos fuera de Aguarida A construir todos Y a saquear Preparación de elementos 10 Y estos, ¿cuántos? Vale, lo que haya, me da igual A ver, vosotros Agilcuatas Vosotros Quiero que os metáis Aquí Vosotros A la enfermería Y vosotros A la enfermería Venga, matalos Eso es Adentro Ah, enfermería No tengo munición ¿Qué? No tengo munición, tío Madre mía, madre mía Madre mía ¿Y qué hacemos sin munición? No hacemos nada Hemos perdido la partida Espero que estén las torres Venga, dale, dale Disuelve Sí, claro Si no tienes Masaqueadores El trabajador ha muerto de hambre Ay, Dios mío Ay, cultura Ahora sí ¿Cómo vais vosotros? Bueno Este Te aseguro Van a salir estos de aquí Se acabó la puta Con Cervera Para A las guardias Vale Vale Ahora van a salir Tranquilo Hambres Vale, vale Estos están controlados ¿Qué? Disuérdate Alto Al coche El coche El coche El coche Vale Vais a salir a buscar Es que tenéis que salir a buscar cosas Tenéis que salir a buscar Muchas cositas Vale Vais aquí 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 Y aquí Vosotros Tú Vais a salir a buscar Esta manzana la vais a hacer vosotros Esto es 12 Perfecto Y tú Vas a hacerme Estos Se te da bien No creo que te dé tiempo a hacer los cuatro edificios Pero ahí está Vale Los he quitado muy rápido Pero es que no me queda otra O sea Tengo que Tengo que hacerlo Tengo que sacarlos de aquí ¿Dónde? Bueno Van a tardar en llegar O sea No hay problema No creo que lleguen esta noche Precisamente Y tenemos guardias O sea Podemos salir a Buscar varias cosas Vale Venga Vamos Horda descubierta ¿De dónde? Ah bueno Están por ahí De momento bien No creo que vengan esta noche Por eso he salido La próxima noche Sí que va a ser dura 30 pistolas Esta casa está infectada ¿Cuál? Ah no llores Y sigue Infectados ¿Qué es este? Sigue Vienen Vienen Para el sol El sol Está dando ahora ya Cero de guardias Vamos a Saquear Y a construir Lo que tenemos que construir Vale Adelante 24 de comida Claro Tengo madera Tíramelo Tiradme los que podáis ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Vuelves o qué? No Vas Que interesante está Estás ahí a la hora de la muerte Pero no No estás muerto todavía Tenemos 207 De fríos Vale Uno 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 Va afuera Dos van afuera Vale A construir Venga vamos ¿Me habéis hecho el coche ya? ¿Lo habéis arreglado? No Vale 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 Me estáis construyendo Toda esta zona No está mal Tres más Vamos a construir 6'43 Volver Ya os traeréis Lo que os tengáis que traer El coche No Finís construyendo Vale Tenemos uno más A saquear Hasta las 6'43 Tenemos tiempo ¿Vale? Sir Tenemos un grupo de gente Que nos acompañe Vamos a ver La gente está dispuesta A nosotros De momento Lo vamos a rechazar Porque no tenemos comida No me queda otra Vale 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 Me estáis construyendo Todo La Bien 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 Alto ahí A los coches Pues Si hay algún sitio Tenemos que defender Es ese Pero vamos a bajar aquí Vamos a meternos aquí Por si acaso Quiero a todos fuera Del saqueo Todos fuera de la construcción Quiero a todas las guardias Adelante 96 tíos de guardia Pero no tengo munición Ese es el problema Que no hay munición O hay muy poca Claro la tenéis todas las torres Transmisión entrante ¿Qué creéis? Gente dispuesta a unirse Ostras 184 ¿Por qué tenemos 184 ahora? Acepta Van aquí dos Que van a venir O sea que ponte ahí Vamos Espera que hay una llena Me cago en pie Vale Ate este y este Tú Te vas a hacer Te vas a hacer esta zona Y tú Camioncito Te nos vas a hacer Esta zona De aquí Venga vamos adelante Voy a dejar puesto A la gente De la guardia Vale No Sácalos a todos No va a venir nadie Saquear y construir Vale Ahí estamos ¿Qué hacéis? ¿Os habéis quedado bogeados? Dios Bueno 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 Que se han quedado Boge Madre mía Pues gravísimos Se han quedado Jetuza Ahora que vení con un coche O algo Yo que sé Se han quedado bogeados Pero bogeadísimos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Estás listo por acción? Voy allá Operador Vamos a hacerlo ¡Claro! No hay más que encontrar Bueno Este sigue buscando Siete libros Podemos hacerla Intercelulosa en polvo Adapt Adapt Research Center ¿Cómo que Adapt Research Center Química ¿Cómo? Planta Planta Química Yo no tengo No tengo Adapt Research Center Ah que todavía No lo tengo Adaptado Vale 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 Perdón Vale 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 Pues ya lo haréis ¿Veis? Eh 28 tíos libres ¿Building complete? ¿El qué? ¿Qué más aquí a construir? ¿Mitad que mitad? Vale Vale Eso me gusta ¿Dónde estáis? Tú vuelves Pero tú ya No vayas más Por allí Tú quédate ya Quieto Quieto Quédate Aquí Que van a venir Por allí Vale 11 Hasta las 18 Vale Escucha Cógeme esto Vosotros vais Os vais ya ¿Vosotros? Y vosotros Son las 12 Hasta las 18 Os vais a volver también Bien 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 Nos estamos recuperando Con la comida 7 207 Pues Un poquito aquí Otro poquito aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo meter más saqueadores? Entiendo ¿Por qué no? Gente dispuesta a venirse No 200 va a ser mínimo Ostras Hay mucha gente herida Muchos ciudadanos Tienen vivienda propia Eh Vale 3 de 3 Vale 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 Podemos investigar ya La intracelulosa Sigue Aquí Oye El coche Me lo habéis Me lo habéis ya arreglado ¿No? No ¿Para cuándo? No Pero me estáis arreglando Ya El tema Fortificaciones Me lo vais a cerrar Ya Casi está todo cerrado Mira No, no Déjalos Dejalos Dejalos Luego Lo vamos a poner por aquí Varias torres De hecho Estoy por hacerlo ya Eh Por ejemplo Aquí poner una En todo el medio Que cubra esta y esta Aquí poner otra Otras dos aquí Otras dos aquí Otras dos aquí Otra aquí Otra aquí Dos aquí Otra aquí y otra aquí y otra aquí y otra aquí, demasiadas torres pero es que o defendemos o estamos perdidos vale, ¿dónde puedo hacer eso? ¿será aquí? no aquí vale, ahí sí que lo quiero quiero que me hagáis munición, por favor y quiero trabajadores al máximo 5-18 6-17 vale, quita 0-0 quiero todos en agricultura todos en la guardia mi máximo aquí cambiarme a esto, por favor venga, vamos a prepararse, chicos ostras, pedazo base hemos conseguido a ver si conseguimos cerrarla entera ahora solo nos queda esta parte pero lo de las torres va a ser lo de las torres va a ser duro va a ser muy duro aquí, aquí no creo que vengan por ahí pero bueno bien, bien estáis dando buena caña sí, sí, sí que vienen por ahí vamos, vamos, vamos vamos los muros aguantan muchísimo estos muros otra horda han roto uno vais a tener que pasar por muchos sitios antes de romper bien, bien, bien está bien está bien que me habéis que me habéis venido por aquí ¿qué hacéis vosotros? ¿por qué estáis puestos aquí? no os quiero madre mía vaya tela sí, seguir apoyando ahí ahí vosotros veníos acá, por favor vosotros veníos para acá disparad veníos aquí veníos aquí veníos aquí vamos a acabar vosotros con ellos ¿tenéis munición? sí ok ahí ahí venga venga vamos, vamos, vamos vamos que lo hacemos vamos que nos lo hacemos chicos realmente hay que reparar esta y esta viene una por aquí vale está cubierta está cubierta no hay problema está muy bien cubierta ¿qué armas tenemos aquí? 6 rifles vale, vale van aquí van al punto más débil madre mía qué matanza madre mía, qué matanza, eh ya no creo que vaya a venir más pero bueno vamos a esperar vale chicos hemos aguantado otra noche más vamos a intentar recuperar esta esto está muy bien esto está muy bien 345 amanece a las 628 venga aquí necesito munición sobre todo munición 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 y munición ¿cuánto tiempo llevamos? vale lo dejamos por aquí chicos una horita muchas gracias a todos suscribiros darle al like dejar vuestro comentario nos vemos en el siguiente chao chao